¡Hola, Legión de Learners! Hoy vamos a trabajar una canción que a día de hoy es número uno mundial. Además, aquí y no en otro vídeo vais a aprender un montón de frases coloquiales que nadie más os va a enseñar. Bueno, pues la canción es Savage Love, de Jason Derulo, pero Jason solo escribió la letra porque la música ya era súper famosa en TikTok. El autor es un chaval neozelandés y se hizo viral con un reto de un baile con esta canción. Ahora lo vais a ver, seguro que muchos de vosotros ya lo habéis bailado y lo habéis colgado en TikTok. Seguro que vosotros lo hacéis muchísimo mejor que yo, pero ahí queda mi aportación, ¿vale? En fin, la cuestión. Cuando vi el título de la canción Savage Love, amor salvaje, y el autor Jason Derulo dije yo esto no lo voy a poder traducir, me lo van a vetar en YouTube, sin embargo la escuché y dije oye, pues la letra está muy bien. Y os voy a decir de qué va. Os lo resumo en una frase. Es un picaflor, un mujeriego, que se encuentra con la horma de su zapato. Una que le hace lo mismo que él ha estado haciendo por ahí. ¿Qué os parece? Dicho de otro modo, una relación tóxica. En este caso es la chica la que está con él, por estar, porque está enamorada de otro. Y él está enamoradísimo de ella y hace todo lo posible para que ella se quede con él a unas sabiendas de que no le quiere y quiere a otro. Relación tóxica. Y vamos con la letra de la canción. Yo le pondría un nivel de bachillerato, ¿vale? Un B1, B2... Y cuidado porque como hay tantas expresiones coloquiales, ya de vocabulario subiríamos quizás a un C1, ¿vale? La primera estrofa empieza con un condicional de segundo tipo. Ya sabéis, el verbo del if va en pasado simple y el de la oración principal va en condicional simple. Would más infinitivo. Por ejemplo... Si me despertara sin ti, despertara en pasado simple, no sé qué haría. Haría condicional simple. Would do. Vale. Seguimos con el resto de la estrofa en pasado simple. Él dice, pensaba que me iba a quedar soltero hasta que te conocí. Y mira que Jason es de los que dice, don't fall, don't fall in love. No te enamores, ¿vale? No caigas en la trampa. Escuchad. Pero esta chica tenía una forma de hacerle volver constantemente, constantemente, nuestra primera expresión coloquial, back to back, una vez tras otra. Back to back. Escuchad. Seguimos en pasado, ¿vale? Porque cuenta que se enteró de que esta chica estaba con él porque quería conseguir volver con su ex. Me enteré de que la única razón por la que estabas conmigo era porque querías volver con tu ex. Jason da por hecho que la chica le va a dejar. Por eso dice, before you leave. Y dice esta frase, a mí normalmente no me importaría. Se sobreentiende que no le importaría que le dejaran las otras por las que no sentía nada. Y aquí viene otra expresión coloquial que quizás no sepáis. Escuchad. Creeping. Creeping es arrastrárselos. Los bichos creepy crawlers, los bichos que se arrastran. Pero claro, she creeping no tiene mucho sentido. Ella de que se va a arrastrar. Sin embargo, creeping tiene un significado diferente en inglés coloquial. Y es cotillear el perfil de otra persona, entrar a ver sus vídeos, sus fotos constantemente. Porque, yo que me sé, te gusta, pero en la vida real no te atreverías a decirle nada. Y ella, she creeping, ella está entrando al perfil de su ex todo el rato. Y él lo nota, ¿eh? I feel it in the air. Total, que esta primera estrofa queda así. Un chaval que cree que no lo van a cazar nunca, que se va a quedar soltero toda su vida, va y se enamora. Pero se enamora de una que no le corresponde porque ella quiere a su ex. Y él lo sabe, pero no le importa porque mientras está con ella está feliz. Una relación un poco rara, pero las hay, chico. Hay para todo. Ahora vamos con el preestribillo. Y a partir de aquí, el resto de la canción ya no está en pasado, sino en presente. Ahora ya nos cuenta cómo lo está pasando él. Y no lo está pasando nada bien, porque noche y día está intentando hacer que ella se quede con él. Me parece a mí. Cada noche y cada día intento hacer que te quedes conmigo. Pobrecico, en el fondo me podría dar pena, pero no me da ninguna. Ya lo veréis en la segunda estrofa, el por qué. Ahora vamos con el estribillo. Aquí Jason está un poquito picado, está ofendido. Pero alguien te ha roto a ti el corazón, le dice. Claro, es que es una chica que tiene cara de angelito, que parece que no ha roto nunca un plato. Y resulta que luego lo vuelve a Jason del revés, solamente con un beso salvaje. Ya, lo vuelve del revés. Escuchad. Y claro, él sabe que a ella, la relación con Jason, no le importa un pimiento. Bueno, dos pimientos, utilizando el eufemismo pimiento en lugar de otra cosa. Pero él lo que quiere es ese amor salvaje, esos besos apasionados, aunque ella no lo sienta. Escuchad. Quiere tanto esa pasión, ese amor salvaje de esta chica, que no importa que ella lo use. Se lo dice, dice. Si me puedes usar, you could use me. Y ahora vamos con la segunda estrofa y veréis por qué este chico no me da nada de pena. Resulta que él es un picaflor, un mujeriego, un rompecorazones. Y él piensa que esto es el karma, que como él ha roto tantos corazones anteriormente, ahora se lo están rompiendo a él. Pues que se jorube. Aquí tenemos otra expresión coloquial, get around, que significa ligar muchísimo, con unas con otras, venga, esto ya es un desmadre. Y get around siempre me recuerda a la canción de los Beach Boys, no lo puedo evitar. Soy un picaflor, soy un ligón, yeah, soy un ligón, soy un ligón. Los Beach Boys, qué majos. Si es que está todo inventado ya... Bueno, pues seguimos con más lenguaje coloquial. Resulta que a Jason la chica le ha salido de gustos caros, se gasta un pastón. Run it up, run it up, gastarse un montón de dinero. Pero él quiere hacerla su novia, como sea. Y eso es otra expresión coloquial, que es lock it down. Lock it down significa que te gusta a alguien mucho y quieres hacerlo tu pareja. Ay, mira a ese chico, qué guapo es, qué estudioso, qué de buena familia, qué partidazo. Lock it down, te dicen las amigas, lock it down, lock it down. Atrápalo, atrápalo, sal con él. Total que la chica se gasta un pastizal y él todavía la quiere atrapar. ¿Que están locos estos romanos o qué? Por lo menos Jason sí. Aquí nuevamente el subconsciente de Jason le dice que no se enamore. Pero la chica siempre se las arreglaba para sacarle todo el dinero. Lo que aquí llamamos en España un pagafantas. Toma Jason, pagafantas. Menos mal que el Jason está forro. Bueno, pues ahora volveríamos otra vez al preestribillo, al estribillo, donde él vuelve a contar que intenta noche y día que ella se quede con él. Que qué pasa con esta chica que si nadie le ha roto el corazón. Que qué cara de buena tiene. Y luego qué apasionada es con los besos. Ese amor salvaje, no lo quiero perder por nada del mundo. Estas cosas. Y ahora os lanzo esta pregunta y quien quiera me responde. ¿Vosotros estaréis dispuestos a tener este tipo de relación tan apasionada que te llena tanto, pero con alguien que sabéis que no os quiere? En fin, la cuestión es que hoy habéis aprendido un montón de expresiones coloquiales. Y de paso, aprended a respetaros y amaros a vosotros mismos si queréis que os respeten y os amen. O bueno, a lo mejor en esta relación ella, pues como una planta, la verdad. Ni sufre ni padece. Pero él realmente está viviendo una aventura que, chico, para cuatro días que se vive, pues a lo mejor no está tan mal, ¿eh? En fin, que si os ha gustado esta explicación, pues dadle al me gusta, hombre, compartidlo, seguidme en YouTube o en Instagram con los otros vídeos que tengo. En Instagram soy Goya English, ¿vale? Por cierto, que aquí abajo tenéis todos los enlaces al vídeo oficial de Jason Derulo, a mis redes sociales y de paso os pongo la letra en inglés y en español, pero bien traducida, ¿eh? Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Nos vemos.